Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hola, bienvenidos nuevamente. Hola, Edwin, Patricia, Milena, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar. Yo creo que los demás se van a ir incorporando. Creo que hay alguien más todavía. A ver. Ah, sí. Está Luisito por ahí dando seguimiento. Bueno, nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Hablando un poquito, entrando en contexto de cómo ha cambiado el marketing convencional a lo que actualmente hoy vemos, necesitamos manejar para poder estar en competencia, para no quedarnos atrás de nuestros competidores, tanto directos como indirectos. Pero también hablamos un poquito de que la preocupación de este cambio en la forma de hacer marketing no obedece solamente a la competencia, que por sí ya es grande y hay que hacer hasta malabares para poder estar por sobre ellos. Pero es que el cliente ya no es el mismo de hace 15, 20 años. Ha cambiado y sus patrones de consumo también han cambiado. Y por eso es que se da todo este cambio en el que la estrategia o el centro de la estrategia obviamente tiene que estar en el cliente. O sea, yo tengo que estar 100% abocada a lo que el cliente necesite. O sea, si ellos necesitan que... La queda, la queda. Voy a cerrar algunos micrófonos. Ahí está. Que se oiga todo. Tenemos que estar ahí, ¿verdad? Pendientes de lo que el cliente necesita y tratar de complacerlo y tratar de tener un buen servicio al cliente, ¿verdad? Dentro de nuestras posibilidades. Tampoco es que le vamos a dar todo porque quizás nos vamos a ir de bolsa y ya se nos va a volver un costo en lugar de una ventaja competitiva. Entonces, ojo, pilas con eso. Entonces, bueno, por ahí más o menos nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Para el día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito del proceso de decisión de compra. A ver, ¿alguien había escuchado este término anteriormente? ¿En alguna otra clase? Ok, bueno, el proceso de decisión de compra es un proceso, si bien es cierto, interno, de cada persona, de cada individuo, pero también tiene que ver o se ve influenciado por cómo se encuentra el mercado, por las variantes que puede encontrar en el mercado, variantes tanto de estrategias de marketing, que aunque no se dé cuenta, pero, pues, está siendo invadida por ellas, esfuerzos de publicidad, ¿verdad? Publicidad tradicional, publicidad exterior, publicidad de guerrilla, publicidad digital, etcétera. Es ese proceso, esa, digamos, ese viaje que lleva el consumidor desde que descubre que necesita algo y acá es importante que retomemos esos tres conceptos importantísimos en la teoría del marketing que son el deseo, la necesidad y ¿cuál es el otro? A ver, a ver si me recuerdan, a ver si estuvieron en esa clase, tuvieron que aprenderlo en el módulo pasado. A ver, ¿me ayudan con eso? Deseos, necesidad y demanda. Ok, esos son tres conceptos importantes en el marketing. Sin embargo, el consumidor se da cuenta del deseo, de la necesidad en primer caso y luego del deseo. Entonces, cuando se da esa concepción, esa identificación de esa necesidad que es la carencia de algo, o sea, cuando yo me doy cuenta, oye, tengo hambre, quiero comer algo, ahí empieza mi proceso, ¿sí? Entonces, yo descubro esa carencia. Entonces, el proceso antes de la llegada de los buscadores de información en internet o del internet en general, era así de plano, o sea, yo me daba cuenta que me hacía falta algo, cualquier necesidad que yo descubriese, iba a buscar información, la información que yo encontraba antes la encontraba en las comerciales de televisión, en las cuñas radiales, en el periódico y en alguna publicidad exterior, o de plano me iba a la tienda, ¿no? Al centro comercial o a la tienda, etcétera. Y ahí, pues, buscaba información, empezaba a ir de tienda en tienda, imagínense el tiempo que invertíamos antes para ir y encontrar la opción que yo, o la información que yo necesitase, que me encaminase a poder satisfacer esa necesidad que yo había descubierto. Después que yo andaba rondando entre uno y otro lugar, entre mirar publicidad, etcétera, a lo mejor buscar en el periódico algo, entonces evaluaba las diferentes opciones y tomaba la decisión. Nuevamente, eso llevaba un tiempo, ¿verdad? Un tiempo podría ser amplio o corto, dependiendo de lo que yo estuviera necesitando. Por ejemplo, si era algo de comer, es rápido. ¿Por qué? Porque yo descubro la necesidad. Si tengo el presupuesto y ya he comido antes algún tipo de comida rápida o en el restaurante de la colonia donde yo vivo, pues nada, tomaba la decisión así, porque ya conocía el proceso. Pero de pronto yo iba a buscar un electrodoméstico, una refrigeradora, un televisor tal vez, una casa, imagínense. Entonces, el proceso es más largo. Pero a final de cuentas, cuando yo tomo la decisión, o sea, ¿cuál es mi mejor opción? Paso a la acción final, que es la de generar la conversión o antes de los buscadores, antes del marketing digital, lo que conocemos como una compra. Entonces, ese era el proceso bien plano antes de que existieran los buscadores. Y que les aseguro que todavía hay gente mayor a los 60 años, 70, que sigue haciendo exactamente el mismo proceso porque no han crecido con la tecnología y tampoco se han adaptado a la tecnología. Pero muchas de las personas, digamos, jóvenes y adultos jóvenes, que sí están inmersos en la tecnología, su proceso de compra ha cambiado. Y lo hablábamos el día de ayer con el tema de la pandemia que lo vino a acelerar. Entonces, ya cuando pasamos al tema de los buscadores, así es como cambió nuestra forma de comprar, nuestra forma de proceso de decisión de compra. Primero que nada, en la etapa de conciencia, de darme cuenta que necesito algo, existe algo en el marketing digital y en el inbound marketing, precisamente, que se llama el embudo de conversión. El embudo de conversión, tal y como ustedes lo escuchan, tiene una forma de embudo, ¿sí? Que a través del viaje de compra del consumidor se va volviendo más y más angosto. Ya han visto los embudos, supongo, ¿verdad? Es una especie de una copa, pero pues tiene abierta la parte de arriba y la parte de abajo, y lo que hace es que arriba le puedes echar un montón de líquido, y luego cuando va bajando por el tubo, pues no baja la misma cantidad en el mismo momento. Lo mismo pasa con el embudo de conversión en el mundo digital. Entonces, en la parte del top of, del tope de ese embudo, vamos a tener la conciencia. Es decir, donde está la mayor cantidad de personas pensando qué decisión tomar, qué restaurante acudir para saciar esa necesidad de comer en ese momento, qué tienda visitar para saciar la necesidad que yo pueda tener de ir comprarme ropa. Ahí está la gran cantidad de gente, ¿sí? Ahí está todos y todos los comercios, todos compiten por esa gran cantidad de personas. Ese es el tope o la parte alta del embudo de conversión. Y ahí es donde el cliente se da cuenta. Y ahí parte esa relación o esa posible relación entre el cliente y la empresa. Luego, vean cómo ha cambiado la cosa. Ya de la etapa en la que yo me doy cuenta, que es acá, de que yo tengo una carencia o una necesidad, a la búsqueda de información aparece este gran actor que se llama Internet. Entonces, esta es una de las bases por las que ha cambiado el marketing actualmente. Porque antes yo buscaba información, como lo decía hace unos minutos, en periódicos, iba físicamente a las tiendas y demás, y era un montón de tiempo que yo me lo pensaba muchísimo para realizar una compra. Ahora no. Ahora a mí me basta con entrar a Internet y poner especificaciones del último celular de la marca X. y empiezo a indagar y empiezo a buscar esa información. Y entonces el Internet me proporciona toda esa información. Y entonces, ¿qué sucede? Que es ahí donde yo tengo que generar ese contenido de valor que la gente está buscando. ¿Para qué? Para que me encuentre a mí, porque para eso sirven los motores de búsqueda. Para eso hacemos todas las acciones que podamos hacer para que nuestras redes sociales y nuestro sitio de Internet sea visible. Para que la gente nos encuentre y encontrando una respuesta a su necesidad, a su información, en función de eso pueda llegar a la toma de decisiones. La tenemos aquí un poquito adelante. Y la toma de decisiones está entre el Internet y ya el mundo físico. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas de las compras no se realizan en Internet. Muchas de las compras inician la búsqueda en Internet, concretan la información, la gente se empapa de la información y luego pasa a un lugar y va... Por ejemplo, yo estoy buscando, no sé, repuestos para un vehículo. Voy, empiezo a cotizar, que lo busco por teléfono o por Internet y empiezo a ver a diferentes lugares. Pero la compra, yo voy y la hago en el establecimiento. No la... Muchas veces, más que todo cuando son piezas delicadas. No termino de hacerlas en el mundo digital, sino que voy al mundo físico. Pero para que esta persona tome esa decisión, mi sitio web tiene que estar cargando información que tenga que ver con esos temas de búsqueda. Por lo tanto, yo tengo que conocer cuáles son las palabras claves, los temas de búsqueda que las personas requieren para que me encuentren. Y de eso voy a hablar yo en mi sitio. Voy a tener un blog cargado en mi sitio, en el cual voy a estar describiendo las cinco formas de cuidar tu vehículo, cómo hacer que el aceite te dure más, cómo cuidar los asientos, etc. El tema que tenga que ver con la dinámica del comercio que yo hago actualmente. Y luego, que me gano la confianza, que le digo a la persona, sabes que yo soy experto en este tema, yo te voy a ayudar, yo estoy acá en mis redes sociales, estoy activa subiendo consejitos, subiendo promociones, etc. Activo. Y luego, esta persona dice, ok, ya busqué en diferentes lugares, me gusta este lugar, que me ofrece esto, me ofrece lo otro, además saben cómo tratar ciertos temas. Y entonces ahí yo ya me lo convence. Entonces, pasó de estar, de entrar al funnel de ventas, al embudo de conversión, con un gran montón de personas, pero como yo le ofrecí el contenido adecuado, en el momento adecuado, que fue informativo, y me gané su confianza, pasa a la parte de tomar la decisión. Entonces dice, ok, este lugar me parece que sí, que está más o menos, que aguanta como dicen algunos. Y entonces se pasa ya al lado del mundo real, o del mundo físico. Y entonces en ese viaje, pues obviamente uno intenta pescar a la gran cantidad de posibles compradores, pero obviamente va viajando sobre las etapas, que las vamos a ver más adelante más claramente, se va minimizando. Entonces yo tengo que luchar, porque esa persona que llegó por primera vez a mi página, que llegó por primera vez a mis redes sociales, poder ganarme su confianza, para que finalmente ellos tomen la decisión de decir, ok, aquí voy a comprar, y finalmente realice la conversión. Entonces, la diferencia, perdón, entre lo que veíamos antes, a lo que estamos viendo ahora, es que antes a las personas les bastaba un poquito de información, y la gran confianza que se tenía sobre las marcas. Entonces, gracias al internet, pequeños comercios ahora pueden competir con grandes marcas, a través de los contenidos relevantes. O sea, yo ya no necesariamente tengo que ser un monstruo de compañía, para poder contarle a la gente, sabes que yo tengo buen precio, yo realmente te voy a responder por el producto que me compres, etcétera, etcétera, y ganarnos la confianza. Porque al final del día, las personas, no es que vayan a una tienda a buscar respuestas de qué comprar, no señores, al final del día, están llegando en el lugar en que los trataron mejor en internet, en el que les dieron más confianza. Ejemplo, si usted va y escribe a una página, me interesa este artículo, y pasó dos, tres, cuatro, cinco días, y jamás le respondió, ya ni le responda, esa persona ya compró en otro lado. Entonces, yo tengo que estar ahí, pendiente, brindando contenido relevante, estando pendiente que me pregunten por, miren, por tonta que suene la pregunta, respondan, sí, respondan, sí, no es así, claro, te podemos ayudar, ven acá. Porque las personas, no es que no entiendan, no es que no tengan información, están buscando esa cuota de confianza que les permita tomar la decisión final. Entonces, los asesores de venta, o las personas que están atrás manejando esas redes sociales, ese primer punto de contacto, tienen que generar esa confianza, tienen que tener la capacidad de generar la confianza para que las personas nos depositen su dinero a cambio de nuestros productos o servicios. Entonces, así ha cambiado la forma de comprar, y así lo tenemos que entender, asimilar y cambiar nuestra forma de hacer marketing, principalmente en que ya no basta con montar una valla publicitaria en la calle más transitada de la ciudad, más concurrida del país donde ustedes se encuentren o la zona donde se encuentren. No basta con eso, no basta con montar un anuncio de televisión, a la gente ya no le interesa ver la televisión, no quiere decir que sea malo, pero pues ya no es tan efectivo como lo era en 1980 o en 1990. Ahora necesitamos generar contenidos relevantes que la gente necesite y que les solventemos alguna situación con este tipo de contenido. Para cada una de las etapas del embudo de conversión existen contenidos que yo puedo generar para seguir ganando la confianza de las personas. Ok, preguntas hasta el momento. No, por el momento no. Excelente. Ok, vamos a, hoy sí ya vamos a ir aterrizando en el tema del inbound marketing. Es una metodología, verdad, es parte del marketing digital, pero es una metodología bien específica que permite a los clientes potenciales, o permite que los clientes potenciales nos encuentren de forma fácil en el internet. Que aprendan a conocer nuestra marca, los productos y servicios a través de contenido de valor. Un contenido de valor, que yo creo que ya me escucharon dos o tres veces decirlo, es aquel contenido que realmente le representa un valor a las personas. ¿Sí? Eh, como les decía, si yo me dedico a, tengo un car wash, por ejemplo, uno de mis contenidos de valor que yo puedo presentar, tanto en blogs, en redes sociales, y en cualquier otro tipo de formato de publicación, va a ser algo como, por ejemplo, cómo cuidar tu vehículo en época de invierno, o la pintura de tu vehículo en época de invierno. ¿Por qué voy a tratar un tema de eso? Bueno, porque simple y sencillamente son cosas que a mí me interesan como dueña de un vehículo. Eh, que si un pajarito pasó haciendo su gracia y le cayó al carro, ¿cómo evitar de que esa mancha se profundice? ¿Sí? Y entonces yo le digo, tú puedes utilizar este, este, o este producto. Sin embargo, si quieres acudir con lo mejor y que jamás se te manche tu carro, te estamos esperando en el car wash X, Y, Z, por ejemplo. Entonces, si yo le estoy dando un contenido de valor, le estoy solventando una situación o una problemática futura que pueden tener, le estoy entreteniendo y a la vez los estoy invitando a acudir a mi negocio, porque yo soy la experta, porque yo sé cómo quitar esas manchas. Entonces, eso es un contenido de valor. Eh, obviamente estos contenidos de valor deben de ser diseñados previamente pensando, poniéndome en los zapatos del consumidor qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Por ejemplo, si hablamos del rubro médico, si hablamos de una persona que se dedica a la dermatología, al cuido de la piel, o sea, yo voy a hablar de temas que le ayuden a las personas, o sea, cómo hacerte una limpieza a las mujeres principalmente, cómo hacerte una buena limpieza después de un día que has estado con tu carita cargada de maquillaje. O sea, es un tema interesantísimo para las mujeres que la mayoría no lo sabe, y de pronto me puedo meter, ganar un diez en ese tema y decirle los diez puntos básicos para limpiar tu cara sin que te salga, sin que te cueste un ojo de la cara, porque sabemos que el tema dermatológico es bastante caro, pero puedo indagar en eso y puedo ofrecerle especificaciones más baratas o consejitos, o cómo limpiar tu cara. Yo puedo hacer un en vivo, por ejemplo, y decirle, mira, limpia tu cara así, no lo hagas así, sino que hazlo suave, etcétera. Entonces, me explico, lo que me refiero es generar esos contenidos que puedan cubrir algunas dudas o necesidades que puedan tener las personas en un momento dado. Y cada sector, cada rubro tendrá dichas preguntas o necesidades distintas a otros. Por lo tanto, la forma en la que yo me comunico o que yo comunico esos contenidos, que puede ser en texto, puede ser en video, puede ser un Reels, puede ser una historia, puede ser un en vivo, puede ser un blog, puede ser un reportaje en un canal de YouTube, lo que sea. Pero yo tengo que ponerme en los zapatos del consumidor y hablarles de tal manera que esta persona, cuando lea, cuando escuche o cuando vea este contenido diga, es cierto. Eso es lo que a mí me pasa. Y lo que están diciendo ellos me puede resolver el problema que a mí me ocurre. Entonces, a lo mejor usted se va a preguntar, bueno, pero, si tenemos un universo de uno medio millón de personas, ¿yo cómo voy a saber lo que todas las personas necesitan? Bueno, sucede que las personas tenemos comportamientos de consumidor similares. No es que cada persona se comporta diferente y tiene una única forma de ser, que es lo que románticamente nos venden. Pero usualmente tenemos un patrón, una forma de comportarnos de una manera generalizada. Y ese es el cliente ideal, del cual también entiendo que lo vieron en el módulo pasado, pero que lo vamos a retomar acá, que debemos de diseñar ese cliente ideal, para poder entender de una mejor manera al consumidor. Pues bueno, eso, palabras más, palabras menos, es lo que es el inbound marketing. Ok. Dentro del inbound marketing también tenemos beneficios, ¿verdad? Cosas que nos, pues si tenían dudas ahorita del por qué estudiar esto, pues acá les cuento otras cosas que importantes, por las cuales darle un seguimiento a esta metodología, y por el cual muchas, pero muchas empresas obviamente han migrado a hacer marketing de esta manera. Preguntas. ¿Sabemos que es un leads? No. Sí. Es como una persona o un contacto. Exactamente. Es un contacto. Es, es una persona, pero que todavía no ha entrado a nuestra base de datos. Sí, que no sabemos si nos va a llegar a comprar, que no sabemos si tiene, eh, eh, si está calificada, si va a tener una temperatura alta o baja respecto de una compra futura con nosotros. Entonces, cuando usted llena un formulario en Facebook, en Instagram, en cualquier red social o en internet, en el momento que usted le da enviar ese formulario, usted, sus datos, más bien dicho, viajan precisamente a una base de datos, y ahí se almacena como un leads, como un posible cliente, pero que todavía no lo es. Entonces, lo que me ayuda el inbound marketing, y que estamos en esta era de tantos datos, de la era del big data, por ejemplo, es a incrementar esa cualificación de leads. Es decir, imagínese que usted tiene un universo, va a lanzar una publicidad, y que probablemente va a impactar a un millón de personas. ¿Se imaginan ustedes cómo podrían manejar ese millón de datos? de una manera, digámoslo, como se manejaba desde el internet a pie, o sea, a mano. Es casi que imposible manejar todo eso. Entonces, el inbound marketing nos permite con sus estrategias, con esa medición, con tener a ese cliente ideal diseñado, a cualificar. Es decir, no le puedo tirar a todos los patos en el agua. Es bien difícil. Yo necesito enfocarme, enfocar mis esfuerzos, en aquellos leads, aquellos contactos, o posibles compradores, que realmente me van a comprar. Ejemplo, si yo vendo reloj, Rolex, caramba, yo no me voy a, sin menospreciar, pero yo no me voy a lanzar una publicidad, que vaya dirigida a una zona populosa de El Salvador, verdad? Ejemplo, cualquier municipio populoso en El Salvador. Yo tal vez podría tirar publicidad para Santa Elena, porque sé que esos leads, obviamente, podrán tener la capacidad de comprar un artículo de mayor precio que en una zona populosa. Entonces, el inbound marketing, a través de la selección de contenidos y segmentación adecuada, me permite, a través de la información, que yo le esté alimentando esos leads, yo puedo decir, bueno, este leads, ya le mandé como tres correos electrónicos, y no, simple y sencillamente no me contesta. Entonces, ¿qué hago? Dejo de generar esfuerzo en ese leads, y me concentro en uno, que sí aperturó mis correos, a lo mejor los aperturó más de una oportunidad, entonces, porque le interesa, ¿no? Entonces, voy cualificando, voy reduciendo, tal vez no van a tener, al final del día, no van a tener dos mil contactos, dos mil personas que les hayan contactado, pero van a tener a lo mejor doscientas, pero esas doscientas están cualificadas, y que tienen una alta probabilidad de cerrar una venta, que al final de cuentas, nos pierdan de vista que todo lo que hagamos en internet, y en cualquier esfuerzo de marketing, es para finalizar una venta, una conversión. Nos permite conocer el cliente ideal a profundidad, por supuesto que sí, porque sin esta herramienta, el cliente ideal, por si no lo tienen muy claro, es como una especificación, o una determinación, o algo más detallado de la segmentación de mercado. Sí sabemos que es la segmentación, ¿verdad? Eso sí, creo que ya más o menos lo manejan. La segmentación de mercado es dividir el mercado, en diferentes partes, como con personas, o con grupos de personas homogéneas, a las cuales nosotros podamos atender, ¿verdad? Por ejemplo, un salón de belleza no puede agarrar a hombres y mujeres, por lo general su segmentación va decantada para las mujeres, ¿verdad? Con diferentes servicios que le brindan. Y así con otros criterios de segmentación, como la edad, la zona geográfica, etcétera. Entonces, cuando tenemos esa segmentación clara, ¿cuál va a ser el segmento de mercado que yo puedo satisfacer? Todavía con el Inbound Marketing puedo ir más profundo en eso. Y entonces vengo yo, y de la segmentación saco mi cliente ideal, que también lo vamos a construir al final de esta semana. Y entonces a través de ese cliente ideal, yo puedo conocer a profundidad los patrones de comportamiento del consumidor que a mí me interesa y que eso también me va a ayudar de alguna manera a generar esos contenidos relevantes que me va a llevar a cualificar de mejor manera eso, es decir, a esforzarme en aquellos que realmente puedan darme algo que me puedan llevar a esa compra que es lo que, o a esa venta que es lo que yo estoy buscando. Se puede establecer una relación a largo plazo con los clientes. Siempre se ha dicho que es más barato mantener un cliente que estar generando clientes cada momento. Eso es así, o sea, es mucho más fácil que yo de pronto a doña Juanita, que le vendo pupusas todos los días, de pronto le diga hola, ¿cómo está doña Juanita? Fíjense que hoy vamos a tener almuerzos. Ah, de verdad, dice doña Juanita. Entonces sí, voy a venir. ¿Por qué? Porque a ella ya la tengo cautiva. Entonces es más fácil, me comunico con ella directamente. Lo mismo pasa en el marketing digital. ¿Por qué? Porque yo tengo una base de datos de personas que a lo mejor ya me compraron una vez. Y entonces digo yo, ok, me compraron hace tres, cuatro meses. ¡Pum! Le voy a mandar esta oferta. Capaz que de ahí agarro otro par de clientes y me vuelve a comprar. Entonces lo que yo voy buscando es tener esa relación a largo plazo, que sea redituable, obviamente, que me sigan comprando y que me compren de por vida y que me compren las generaciones que siguen. Entonces el inbound marketing permite tener esa cercanía, esa comunicación que puede funcionar incluso 24 horas al día. ¿Por qué? Porque sabemos que el internet no duerme. Y con las automatizaciones del marketing yo puedo dejar mensajes programados. Yo puedo dejar envíos de correos programados. Y demás, puedo tener un chatbot que de pronto me ayude a cualificar leads y que si está buscando consultas de dermatología me los mande para una base de datos o hablar a un teléfono en particular y que si está buscando hacerse un chequeo clínico, pues me lo mande a otro lado. Todo eso va de la mano de la automatización del marketing, que es la otra parte que viene, que es automatizar. Como les decía, estamos en la etapa del Big Data donde es bien difícil que nosotros atendamos particularmente a cada persona. Sería lo ideal, no les miento, pero se nos sale de las manos. O sea, imagínense yo por ejemplo monto una campaña, le pongo 200, 300 dólares y si el contenido es realmente interesante y el producto es bueno y tiene buen reconocimiento por el mercado, a mí se me va a reventar seguramente los mensajeros, los inbox, como sea, la forma en la que yo haya decidido que lleguen los mensajes o llamadas telefónicas. Entonces, caramba, yo necesito ayuda, ¿verdad? Aunque tenga dos, tres personas, no van a dar abasto. Seguramente van a quedar conversaciones ahí y luego viene la queja de la gente que dice, ok, yo les mando la información, jamás contestan y entonces nos vamos haciendo como que de una reputación no adecuada. Por eso se deben automatizar esfuerzos. Y hoy en día tenemos un montón de aplicaciones con las cuales, y plataformas con las cuales podemos automatizar cosas que también las vamos a ver de forma un poquito superficial porque para eso necesitaríamos un curso completo también, les adelanto. Y luego, pues esta es la metodología del presente y del futuro cercano. O sea, si nosotros queremos vender en internet, si queremos tener presencia en internet, si queremos estar ahí de aquí a unos, no sé, cinco o seis años, es que tienen que hacer esto, no hay vuelta de hoja. O sea, no es como que, ay, yo, tal vez, ¿verdad? O sea, esta licenciada o Laura, no, no le creo. No lo digo yo, lo dicen todos los gurús del marketing digital. O sea, es lo que viene, es lo que estamos viviendo, es el famoso marketing 4.0, el que tenemos que estar dentro del internet, que tenemos que aparte estar dentro del internet, quitarle ese carácter de frialdad y más bien humanizarlo y estar nosotros, grabarnos, que nos vean, que vean que atrás de esa marca hay personas, personas que están preocupadas por solventar las necesidades de esa audiencia. Entonces, es esto, ¿verdad? No hay otro camino y tenemos que hacerlo. Y también tenemos que estar al pendiente que lo interesante del inbound marketing y del marketing digital en general es que es un cambio constante. Hoy, por ejemplo, puede que una actualización en una red social nos beneficie y ya nos acoplamos a ellos, mañana ya cambia, ya hay otra cosa nueva. Entonces, tenemos que readaptarnos y volver a ajustar nuestra estrategia a eso e implementar esos ajustes que nos permitan seguirnos manteniendo a la vanguardia. Entonces, es la de nunca acabar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo desde que me gradué de la universidad jamás he dejado de estudiar porque siempre sale algo nuevo. Yo ya domino algo y después viene otra cosa y vamos y no sé, no dejo de estudiar. Y es interesante, pero no es como otras carreras que de pronto uno se puede sentar un poquito y disfrutar un ratito. Marketing no es así, es todo lo contrario. Es de verdad que es un tren desbocado casi todo el tiempo. Ok, preguntas hasta el momento. O algo que quieran aportar. Bueno, licenciada, está bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, el marketing, el inbound marketing, perdón, al igual que muchas otras ramas del marketing, tienen sus pilares, ¿verdad? Es decir, esas cosas que sin eso no van a poder ejecutar el marketing, el inbound marketing en este caso. Y uno de ellas es el buyer persona. Ya les adelantaba yo un poquito de eso. ¿Qué es el buyer persona? Bueno, pues es una representación semificticia de un cliente ideal, ¿sí? Del cliente o el común denominador de mi segmento de mercado. Del que yo digo, a este, a este sí yo lo puedo atender. A este yo le puedo dar un producto o servicio con el cual va a quedar realmente satisfecho y me va a recomendar. Entonces, hay que aprender a construir ese famoso cliente ideal sobre el cual descansa la gran estrategia que alberga todo el inbound marketing. Luego, existe otro tema, otro pilar bastante importante que es el marketing de contenidos. Prácticamente desde que se aperturó los blogs y luego vino la evolución de las redes sociales, perdón, siempre se ha dicho que el contenido es el rey. No sé si ustedes ya habían escuchado esa frase. Lo manejan mucho en el mundo de la publicidad y antes lo era exclusivo para la publicidad, pero desde que iniciaron, como les digo, el blog y las redes sociales, pues obviamente todo cambió, ¿verdad? Y eso se democratizó. Y entonces ahora el contenido sigue siendo el rey, pero tiene que ir de la mano de una buena estrategia de marketing. Entonces, ya hemos hablado un poquito de los contenidos que tienen que ir en función de solventar las necesidades o alguna situación que esté atravesando una persona. Por lo general, los contenidos tenemos que ser lo bastante creativos para que no suenen aburridos. O sea, si yo me quiero leer un blog, pues voy y lo busco en internet. Pero de pronto yo quiero tener mucha presencia en las redes sociales y tengo que ser lo bastante creativa para entretener, informar y a la vez llevar a las personas a una llamada a la acción que haga que se pongan en contacto conmigo o que directamente consuman mi producto o servicio. Entonces eso es importante. La segmentación, caramba, yo creo que eso nunca va a dejar de ser pilar del marketing porque, o sea, el mercado es como un gran pastel y siendo honesta, nadie se puede comer un pastel en un ratito. O sea, bueno, hay personas que sí, pero en la mayoría de los casos no, necesitamos, por eso parten el pastel en pedacitos. Entonces, haga de cuenta y caso que eso es, el mercado es un gran pastel y usted tiene que partir un pedacito, ese pedacito al cual usted va a satisfacer y va a sobrepasar las expectativas de este segmento, de ese pedacito del mercado que usted le ha dado. Y entonces sí, cuando ya tiene un pedacito ganado, lo tiene satisfecho, lo tiene controlado, como decimos, vaya a agarrar otro pedacito del pastel y ahí va trabajando y así va aumentando su cuota de mercado. Pero mientras usted no domine su primer pedacito de pastel, su primera segmentación, no abuse, no se pase a otra porque lo que va a hacer es que ni va a disfrutar uno ni va a disfrutar otro. En otras palabras, su estrategia se le va a caer, su negocio se le va a caer y bueno, vámonos para atrás, ¿verdad? También el marketing de automatización es uno de los pilares importantes en el inbound marketing. Precisamente por lo que hablábamos hace algunos momentos, estamos en la época del big data y no podemos ir, por ejemplo, generé 5.000 leads y no puedo ir uno por uno enviándole un correo. Nunca voy a acabar. O sea, en lo que llegué al 5.000 ya se fue la emoción del momento. Yo tengo que tener la capacidad de que hoy me llegaron 5.000 correos, hoy se me van esos, perdón, 5.000 con tanto, hoy se van 5.000 correos con la información que yo necesito. Así está el marketing ahora. Entonces, claro, me van a decir, bueno, pero ¿cómo logramos eso? O sea, ¿no es tan sencillo? Y sí y no. Existen bastantes plataformas que nos ayuden a eso. Una de las plataformas que ayudan muchísimo es Zapier, es una plataforma de automatización. Sin embargo, para el envío de correos, por ejemplo, la misma Google te proporciona una herramienta gratuita que puedes mandar, creo que, como 100 correos al día y no está tan mal o más, no estoy tan actualizada en ese tema, pero sí lo pueden googlear eso, por ejemplo, ¿verdad? Y encontrar eso. Y otra cosa que es pilar fundamental es el análisis. O sea, ninguna estrategia de marketing digital, el de inbound marketing es exitosa si usted no hace su respectivo análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede cargar 50.000 posts, 50.000 blog posts, 50.000 videos, el número que usted quiera. Pero si usted no analiza lo que pasa, es decir, yo cargué 5 posts esta semana y ni siquiera vi si alguien siquiera le dio me gusta. O sea, estoy trabajando a lo ciego, ¿sí? No estoy siendo realista con mi trabajo. O sea, no estoy analizando. No estoy diciendo, ok, de estos 5 posts, este precisamente, este tema en particular, sí le gustó a la gente, es el que más interacción tuvo, es el que mayor visibilidad tuvo, etcétera. Entonces, lo que quiere decir es que me debo de ir por ese lado, ¿sí? Esto es lo que le gusta a mi audiencia, entonces vamos a aplicar un poco más de eso para generar esa comunicación con mi audiencia. Entonces, esto es bien clave y pues gracias a la tecnología y cómo se han ido desarrollando las plataformas, prácticamente todas nos brindan estadística. O sea, por sencilla que sea una plataforma que usted esté utilizando o una red social o Google AdWords o Google Analytics, por ejemplo, que es como que una de las herramientas más importantes en el análisis de datos. Casi todo lo tienen. Si ustedes van a Facebook, Facebook tiene sus famosos insights que son básicamente analíticas, ¿verdad? Que son datos que le permiten a usted saber de dónde lo están siguiendo, de qué ciudad, de qué país. Por ejemplo, si son más hombres o más mujeres, el rango de edad, el alcance que tienen sus publicaciones. Entonces, eso me da a mí bastante información importante de cara a la estrategia que yo estoy montando. O sea, analizo la estrategia que monté en X cantidad de tiempo y yo digo, bueno, me tengo que ir por este lado, entonces voy y monto una mejor estrategia para la siguiente periodo de tiempo que yo elija. Y así ocurre casi que con todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, casi que todas. No creería yo que hay alguna que no me brinde eso, que es bien, pero bien importante. Pero yo siempre les digo algo. Los números por sí solos son fríos. Ustedes tienen que aprender a analizar. Tienen que desarrollar ese criterio de marketing que les permita entender los números, interpretarlos de una forma correcta para que sus estrategias mejoren. Ok. ¿Preguntas? Todo claro. Ok. Perfecto. Bueno, siempre hablando del tema del inbound marketing, pues hay que decir que va un poquito más allá del marketing digital, ¿verdad? Es decir, como que veamos que el marketing digital obviamente vino a mejorar lo que ya se hacía de forma convencional. Digamos, a darle una visión 360 al mercado. Y estaba bien, ¿verdad? Pero seguíamos haciendo prácticamente lo que ya se hacía de forma convencional. Solo se pasaba a formato digital. Pero como les comentaba en la clase de ayer, en los primeros momentos, pues, venía siendo ya un marketing, una publicidad, etcétera, etcétera, invasiva. Entonces, el marketing, el inbound marketing va más allá del marketing digital. Es decir, nos va a proporcionar ventajas en el largo plazo. Entre las principales, obviamente, según las estadísticas proporcionadas por HubSpot, estas prácticas, perdón, estas prácticas de inbound marketing aumentan los contactos cualificados en un 7.3% en un año y 9.8% en dos años. Y así seguiría creciendo en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a hacer marketing más efectivo. ¿Sí? Que empiezo a llegar a la gente que realmente, con la que realmente tengo oportunidades de cerrar negocios. No es como, por ejemplo, que yo lance una publicidad en internet, en televisión, por ejemplo, y que a mí el canal donde la lance me diga, bueno, va a llegar a 7 millones de personas impactadas. Pero realmente esos 7 millones de personas realmente consumen mi producto o servicio. ¿Sí? Y vuelvo al punto del Rolex. Yo, por ejemplo, puedo lanzar un anuncio de un Rolex en un horario prime time de noticias, por ejemplo, o de películas o de algún evento deportivo. Pero de esa gente, de esos 6 millones, por ejemplo, y suponiendo que la mayor parte de El Salvador lo vea, ¿realmente me puede comprar? O sea, ¿cómo yo voy a recuperar esa inversión que hago en televisión si ni siquiera estoy llegando a leads cualificados, a personas con las que yo voy a tener más probabilidad de cerrar un negocio? Cosa distinta es que traslade un presupuesto para montar un anuncio en la televisión que no es nada barato, que estamos hablando de 2 mil dólares en adelante por 30 segundos. Y entonces vengo yo y digo, bueno, en Inbound Marketing yo tengo diferentes formatos para generar publicidad. puedo generar publicidad en redes sociales, puedo generar publicidad en motores de búsqueda, en los motores de búsqueda como texto, en los motores de búsqueda como producto, en tipo display, que son los banners que se nos desplegan en páginas que tienen alta demanda, en videos de YouTube, etcétera. Entonces yo empiezo a distribuir mi presupuesto de forma estratégica que realmente impacten a personas que sí me van a generar una mayor probabilidad de cerrar un negocio. Y entonces ahí se viene el cambio. Y es porque el presupuesto de publicidad digital ha crecido enormemente. Pero ahí yo solo les estoy hablando de presupuesto. Pero hay otras estrategias, campañas de email marketing, campañas de mensajes de texto, seguimientos, llamadas directas, entre otras estrategias que podemos utilizar de Inbound Marketing que nos va a permitir acercarnos más a concretar esos ventas. Es decir, nos da más posibilidades. Nos aumenta los registros de leads. Los multiplica por 3.8% en un año y por 14.7 en dos años. Los registros son aquellos formularios que yo lleno. Ustedes quizás alguna vez se habían preguntado. Ay, puchica. Uno entra a una página y pum, un formulario. Que lo llene. Que si quiere descargar un archivo, que si quiere descargar una imagen, que si quiere descargar un ringtone, lo que sea. Llena este formulario. Entonces uno a veces dice, ay, lo voy a llenar porque necesito lo que voy a descargar. Entonces me están enganchando o regalándome algo o proporcionándome algo a hacer esa conversión a través de los datos. Entonces, como yo necesito ese archivo que quizás yo quiera descargar u otro elemento, entonces les dejo mis datos. Tal vez indirectamente se los he dejado, pero ese dato entra a precisamente esa base de datos de esa empresa y esa empresa tiene el poder en ese momento de decir, bueno, si esta persona está buscando este contenido en particular, yo a través del correo electrónico le puedo mandar más ofertas de este artículo o más regalos. Depende de la estrategia que estén utilizando. Y entonces, obviamente, a raíz de una buena estrategia de ese tipo, voy a aumentar los registros. Luego incrementa las visitas que recibe la página web. Si nosotros, por ejemplo, estamos linkeando nuestros contenidos en redes sociales, los contenidos que tenemos obviamente en la página web, ese tráfico que está ahí cautivo en redes sociales me lo va a llevar a la página. Probablemente que esa página yo tenga posibilidad de cargar incluso o enlazar mi tienda en línea y ahí mismo puedo capturar a los posibles clientes y venderles ahí mismo. Entonces, realmente las estrategias de Inbound Marketing engloba prácticamente todo lo que podemos hacer dentro de internet de una forma dirigida estratégicamente a aquellos leads que tengan una mayor cualificación para poder generar una compra, una conversión. Ojo, que la conversión no necesariamente tiene que ser una compra, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí como pueden ver, pues este es el comportamiento que en teoría deben de tener el crecimiento acumulado de leads, de la cualificación de los leads, de los registros y de las visitas. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Los estoy complicando un poco más o lo van viendo ya clarito más o menos por dónde va el tema? Yo estoy entendiendo bastante. Ok. Ok, los demás, ¿cómo van? Porque de pronto me suelto a hablar y no me paran y no sé si van conmigo. Tal vez con lo del análisis, quizás un poquito más complicado de entender, pero sí, vamos con lo que va explicando, creo que voy en línea. Bueno, perfecto. Bueno, las demás están calladitas, pero bueno, espero que vayan agarrando confianza y que me pregunten, ¿verdad? Y que me digan, pare su tren, no entendí eso y recapitulamos. Bueno, como toda estrategia de marketing, pues también tenemos activos en el inbound marketing, ¿verdad? A diferencia de la mayoría de las acciones promocionales de marketing convencional y marketing digital, estos tipos de campañas que habitualmente se hacen representan un gasto para las empresas. Es la analogía que les hacía referencia hace unos minutos con un anuncio en la televisión. Es decir, yo puedo lanzar un anuncio, pero realmente no sé, o estoy esperanzado o esperanzada al rating que me asegure el canal donde yo lo estoy notando. Pero seamos honestos, ¿qué canal va a decir que tiene un mal rating para poder vender su espacio publicitario? Ninguno. Siempre nos van a vender que sí, que tiene mucho rating, etcétera, etcétera. Entonces, al final no tenemos certeza de que esos esfuerzos de marketing, esos esfuerzos de publicidad que nosotros hacemos, realmente impacten al segmento que a nosotros nos interesa. Pasa lo mismo con la publicidad exterior. Y les hago esta pregunta. Ustedes van en la calle. Bueno, no sé si los que manejan vehículos, menos. Uno ni ve la publicidad. Uno va y quiere esquivar el tráfico y va pensando más bien que no le pegue una moto, que viene ahí a la par o qué sé yo, o que el semáforo no cambie. Uno ni siquiera ve la publicidad exterior. Entonces, yo rara vez veo una valla. No sé, cuando viajaba en autobús a veces sí, pero tampoco es algo que yo me detenga a ver. Porque la verdad es que como estamos llenos de publicidad exterior, nuestro cerebro activa sensores en los que nos hace ignorar muchas cosas. O sea, no le prestamos atención y vemos otras cosas pequeñas. Entonces, si ustedes van en un viaje largo, ustedes van a recordar un par de cosas, pero no van a recordar, por ejemplo, la valla que vieron en el kilómetro 15 de la carretera XYZ. Peor si no es algo que a ustedes les pueda llegar a interesar. Entonces, por eso es que se considera que todos esos esfuerzos en el marketing convencional se volvían un gasto, más no representaban una inversión porque nunca sabían cómo recuperar o si realmente se recuperaba lo que invertían. Por supuesto que al final me podrán decir, bueno, pero si no acaba en números rojos, está bien. Y sí, pero realmente ese esfuerzo hacía o impactaba en el público que necesitábamos que impactase. La verdad es que no hay manera de saberlo realmente. Y entonces, por eso es que les toma ventaja el inbound marketing, porque yo sí puedo medir. Por ejemplo, yo montó una publicidad y a mí me dicen estadísticas y me dicen tu publicidad ha llegado a o ha impactado a en mil doscientas personas o mil personas le dieron clic. Y cuando yo voy a ver y que me dice mil personas han llenado formulario y cuando yo voy a ver esos formularios, veo que gente que muy probablemente sí es el perfil que yo estoy buscando. Entonces, sí es cualificado. Entonces, mi dinero sí se está invirtiendo bien. ¿Por qué? Porque yo tengo más probabilidad de cerrar un negocio. Estoy llegando a esas personas que realmente les puede interesar mi producto o servicio. Entonces, el inbound nos ayuda a construir elementos que existen, que tienen un valor económico por sí solo y que además, a diferencia de simples acciones de marketing digital, en el tiempo me van a brindar un rendimiento. Hay una estadística importante en la que dice que una persona que te compra una vez y que queda satisfecho, usualmente tú le envías otro correo o una serie de correos y por lo menos te va a volver a comprar una vez en un año. Por lo menos una vez en un año. Pregúntenle a una vendedora de ropa, sí, o de cualquier cosa, si ha medido, si tiene clientes recurrentes. Muchos de ellos ni lo saben. No saben quién les llega a comprar. No saben si llegó Juancito o llegó Danielito. Ellos solo venden, venden y agarran a lo que pueden porque no tienen esta metodología, porque no la implementan. Entonces, no saben a ciencia cierta. Entonces, no saben si es una inversión o es un gasto. Entonces, por lo general, hay gente que dice, no, es un gasto de publicidad. La publicidad tiene que ser una inversión, más no un gasto. Y actualmente con el inbound marketing sí se ve como una inversión. Bueno, también podemos decir que dentro de los activos que tiene el inbound, pues tiene un canal de captación de registros independiente de los medios de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un total control sobre esto. No es lo que les digo de que alguien, por ejemplo, que monta una publicidad en la televisión se va a... Se tiene que conformar con lo que le dice el canal televisivo. No, sí, tú vas a llegar a 5 millones de personas y etcétera, etcétera. Y tenemos un gran rating y bla, 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 bla. Sin embargo, con esto, a través de los números, a través de la medición, de los datos que me generan las plataformas donde yo pongo los anuncios, si me está diciendo, o sea, incluso hay métricas que te dicen, este leads, este contacto te ha costado 1.50 de dólar. Imagínese si usted vende un producto que vale 50 dólares o que le queda de ganancia, 50 dólares después de los otros costos. O sea, quítele unos 50. A 50 dólares, ¿cuánto le va a quedar? Le va a quedar 48 dólares con 50 centavos de ganancia. Pero usted sabe exactamente cuánto le costó a esa persona, cuánto le costó a ese leads. Entonces, eso es lo que ganamos con el inbound marketing, cosa que no teníamos con el marketing convencional. Entonces, el dinero que usted mete en internet, si utiliza esta metodología, realmente le rinde. O por lo menos, usted tiene el control sobre cada una de las acciones que va a realizar. Eso es bien importante. Esa visibilidad que podemos tener, ese control sobre los datos que podemos tener. Bien. Obviamente, tenemos ese control también sobre esos contenidos o ese alcance orgánico que tenemos. También podemos medir ese tipo de temas porque, obviamente, tenemos datos a cada momento, ¿verdad? En cada hora se generan datos. Otro de los activos son las bases de datos. ¿Ustedes alguna vez escucharon mencionar, bueno, antes, en los departamentos de ventas, de cada empresa, tener una base de datos era un activo y lo sigue siendo? Por ejemplo, si una persona se quedaba sin empleo, si un vendedor se quedaba sin empleo y de pronto iba a otra empresa y le preguntaban, ¿usted tiene base de datos? Y el aspirante al empleo decía, sí, yo tengo mi propia base de datos. Créame que esta persona era valorada mucho más que cualquier otra. Porque tener una base de datos antes ya se consideraba un activo, por lo que costaba ahora mucho más por la cantidad de datos que podemos llegar. Entonces, la organización que genera una base de datos propia con registros cualificados, que eso es lo más importante, que lo vengo sosteniendo desde hace algunos minutos, es que a través de las acciones de inbound se trabaja para que los usuarios acaben convirtiendo registros en la base de datos y los esfuerzos sirvan para conseguir un tráfico. Es decir, que los esfuerzos sirvan para que esa base de datos a mí me rinda. Yo siempre les aconsejo y he visto esto muchas, pero muchas veces con una que otra empresa que me ha tocado asesorar. Crean sus bases de datos porque hoy es fácil. O sea, hoy usted monta una campaña y le genera 15 mil leads, así, en cuestión de días. Pero, ¿qué hacen con eso? O sea, hay gente que se queda, ok, ahí los tengo. O sea, sí, pero les llamas, les da seguimiento, concretas ventas de eso. O sea, el inbound no es solo la facilidad de generar base de datos, es que es trabajarlos, es generar estrategias para poder trabajarlos, para poder dar seguimiento, para generarte una estrategia de que hoy entró ese lead, hoy mismo tiene que recibir un correo de bienvenida, de agradecimiento, de lo que tú quieras, y en una semana o otro más, para decirle, oye, estamos acá, no te inscribiste en mi curso, no te inscribiste en mi gimnasio, pero por haberte registrado tal día, nosotros te damos un 20% de descuento. Tómalo ya. No respondió, yo le vuelvo a mandar otro. Caso contrario, me respondió, te agradecemos por habernos seleccionado, por habernos elegido. Ahora bien, te queremos premiar, si tienes un amigo, lo puedes referir, y tú te vas a ganar 15 días extra. La estrategia que quieran, pero tienen que tener una estrategia clara con esa base de datos que se va a armar, si no, no sirve de nada. Bueno, se me acabó la hora, no la sentí realmente. Nos vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos, si no, pues nos estaríamos viendo el día lunes. Todo claro. Ok, muy bien, Claudia. Todo bien, Ada. Ada, su cena. Ok, doctora, doctora. Ok, bueno, los demás están calladitos, nos vamos a quedar acá, disfruten de su fin de semana, todo con medida, ¿verdad? Ya saben, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Así que cuídense y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.